Seguimos de aquí desde el ensayo y ahí le va con Pamelchor Suena y dice... ¡Vámonos, compadre! Llegué borracho de amor Como toda la noche Quería al besarme y llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir, te quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué no hay en otro rostro La mirada, la piel que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Y ahí quedamos Y ahí quedamos Ebre de amor Hay más o menos plebes Quiero decirte en esta canción Que tú eres todo mi cielo Mi mayor anhelo Y mi corazón Quiero decirte en esta canción